Bien, continuamos México vive. Seguramente ya escuchaste al menos algo de lo que se dice en cuanto a los nuevos libros de texto gratuitos. Algunos, el de primaria, el para niños de primero de primaria, han resultado interesantes e incluso indignantes para algunas organizaciones. Quiero que platiquemos con la Unión Nacional de Padres de Familia para ver si están de acuerdo con estos libros, con su contenido y si es que hay algo que objeten en cuanto a los temas que presentan en esta nueva edición. Con nosotros el ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Alfredo. Muy buenas tardes a ti. Días todavía o tardes a ti y a toda tu audiencia. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Ya tuvo oportunidad de revisar los libros, maestro? Ingeniero, perdón. Mira, de revisarlos no. ¿Por qué no los hemos podido revisar? Porque desafortunadamente al día de hoy esos libros no están para consulta ni al alcance de nadie. Nosotros nos enteramos del libro de texto gracias a una investigación que hicieron los reporteros gráficos, reporteros de latinos, a través de unos investigadores que hicieron la revisión de un libro de texto de primero de primaria. ¿Cuáles son los temas que sobresalen en esa investigación que llaman su atención, ingeniero? Bueno, de antemano, después de analizar la investigación que hicieron de estos libros de texto, pues lo que a nosotros nos causa mucha extrañeza es que aquellos que elaboraron los libros de texto, desafortunadamente, den por hecho que todos los niños de primer grado, absolutamente todos, tendrán acceso a internet y a dispositivos electrónicos para seguir enlaces de códigos QR que están en diversas temáticas y así poder consultar recursos complementarios. Lo peor de esto es que estos códigos QR en muchos de los casos no te llevan a ningún sitio y los enlaces de YouTube que están ahí, pues ya están caducados. Es muy lamentable y también dentro del diagnóstico que hacemos, pues vemos que aquellos que diseñaron los libros de texto dan por sentado que todos los alumnos de primero de primaria ya saben leer, saben escribir y que entienden de porcentajes y que ya conocen los elementos químicos de la tabla periódica. Eso es preocupante. ¿Qué más? Además de esta situación de los códigos QR, hay algo que también le ha llamado la atención, ingeniero. Sí, nos ha llamado la atención las consecuencias de la propuesta de contenido temático de estos libros de texto. Digo de estos porque sabemos que hay cinco, o sea, que son los cinco que se van a dar en primero de primaria y estamos haciendo el análisis de solamente uno, que es el que tenemos conocimiento. Y entre ellos podemos mencionar, ojo, dentro de estos libros de texto, que es la educación básica. Podemos mencionar alguno y me voy primeramente a lo pedagógico. Generación de una visión de educación limitada. A la recuperación de saberes sociales e informales, confundiendo educación formal e informal. Ahorita lo explico. La incorporación de este tipo de saberes en el currículo y en los libros de texto desplazaría a todo tipo de contenidos que constituyen parte fundamental de los saberes formales y académicos de nuestros niños y niñas para aprender. ¿Qué significa? Que esta condición, como están estructurados, condena a los alumnos a los estrechos límites de su propia circunstancia, que en la mayoría de los casos, o en circunstancias adversas, agregando a la gran desigualdad social, cultural, económica y educativa que padecemos. ¿Qué significado tiene? Que el libro está desarrollado bajo una pedagogía de tu entorno. Pero en este país vivimos entornos muy diversos y vivimos condiciones muy diversas. No es lo mismo aquel niño que tomara clases en la zona metropolitana de Monterrey, como aquel niño que tomara clases en la zona rural de Chiapas, Tabasco o Veracruz. Esta pedagogía, como está siendo desarrollada, pues limita desafortunadamente el saber del niño y lo dejan amar sus concritos a su propia, a su propio entorno. Eso nosotros lo consideramos muy lamentable. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir. Agranda la desigualdad social, la desigualdad cultural, la desigualdad económica y por consiguiente la desigualdad educativa. Ok. Ahora, si no hay algo más que quiera agregar en cuanto a lo que le llama la atención, ¿qué sugeriría que se hiciera en cuanto a estos libros? Si es que se puede hacer algo, porque donde yo tengo entendido, ingeniero, pues ya están impresos. Mira, si ya están impresos, pues nosotros lo que vamos, y no se lo pido, se lo exijo a la Secretaría de Educación Pública, es que haga un ejercicio de transparencia y que nos informe puntualmente a todos, porque me refiero a todos y específicamente yo soy representante de Padres de Familia, como Unión Nacional de Padres de Familia, pues le pido a la autoridad que nos dé a conocer el diagnóstico del plan de estudios 2017 para respaldar lo que ellos dicen que no impulsaba el aprendizaje de los estudiantes, que es por esta razón que crearon el nuevo modelo educativo, el famoso modelo llamado la nueva escuela mexicana y por consiguiente estos libros de texto. Número dos, queremos saber el estado que guarda los demás libros y el por qué no se ha convocado a las diferentes entidades y a los diversos actores a participar, pues en eso, en la edición de estos libros. Y si en efecto, ya se concluyó, como lo estabas diciendo, ya se concluyó la edición de los cinco libros de texto de primer grado, de primaria y de ser así, ¿por qué no se sometieron a la revisión de docentes académicos y padres de familia como está establecido en el 135 de la Ley General de Educación? Vamos a estar pendientes, ingeniero, si me permite, tal vez una vez que salgan o que salga más información al respecto, nos encantaría platicar nuevamente con usted y con la organización que representa para saber más sobre su postura. Le agradezco por lo pronto. Gracias a ti y a tu amable público. Muchas gracias, gracias, buen día. Con nosotros el ingeniero Luis Arturo Solís, bravo.